Hoy es viernes de Tolima Cafetero en video. Bienvenidos para conocer toda la actualidad del sector cafetero en nuestro departamento. Agronomía Calidad Rentabilidad Noticias del café Innovación Tolima Cafetero en video En el marco del precongreso cafetero, los departamentos de Tolima, Cauca y Boyacá fueron nominados para presidir la versión número 90 del Congreso Nacional de Cafeteros. Los comités departamentales de cafeteros del Tolima, Cauca y Boyacá fueron nominados en el marco del precongreso cafetero llevado a cabo en Chinchiná. Para integrar la mesa directiva para el próximo 90 Congreso Nacional de Cafeteros. Así, presidencia Viviana Andrea Oyola Méndez del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, ella es la actual vicepresidenta. Primera vicepresidencia Jesús Hernán Noguera del Comité de Cafeteros del Cauca y segunda vicepresidencia María Gladys Guadrón Sely de Boyacá. La señora Viviana Oyola, al ser nominada para la presidencia del Congreso cafetero, presidió el precongreso y agradeció dicha nominación de la mesa directiva que deberá ratificarse en el marco del Congreso Cafetero que inicia el 29 de noviembre en Bogotá. Interesante, este siempre es un ejercicio muy bonito porque tiene muchos elementos. Primero, ver a los nuevos representantes de los comités departamentales, compartir con los presidentes y los vicepresidentes y poder analizar las cosas que se administran en el precongreso. Ver el presupuesto, mirar las recomendaciones y poder seguir hacia adelante y planear lo que va a ser el 90 Congreso Cafetero. No, yo creo que hay de todo, pero lo fundamental es la preocupación sobre precio, sobre el relacionamiento con el nuevo gobierno, sobre cierto grado de incertidumbres con lo que tiene que ver con carreteras, con telecomunicaciones y nuevamente con la comercialización misma del producto, sobre lo que va a recibir el productor y un tema que se viene en mayúsculo que es la renovación de los cafetanos. Tolima Cafetero, en video. Señor caficultor, regresa el Tazamovil este 18 y 19 de noviembre en el Líbano. ¡Prepare su café y preséntenlo en la cooperativa de caficultores del Líbano Cafilíbano y reciba sobreprecios por su calidad! ¡Invitan! Federación Nacional de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, Alma Café y Cafilíbano. Los beneficiarios del proyecto Fortalecimiento de los Procesos Post-Cosecha del Café, realizados por pequeños caficultores del Departamento del Tolima, se capacitan en el mantenimiento de los equipos semi-integrados. Recordemos que esta es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros. Amigos caficultores, reciban un cordial saludo. Queremos contarles que hemos venido desarrollando unas capacitaciones en el mantenimiento y la calibración de los equipos semi-integrados dados en el convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con esto pretendemos mejorar la calidad del café y a su vez la rentabilidad del caficultor. Gracias por ver el video. Tolima Cafetero en Video Para mejorar la rentabilidad de los caficultores del Tolima El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros pusieron en marcha el proyecto Fortalecimiento de Procesos Post-Cosecha del Café, realizados por pequeños caficultores del Departamento del Tolima. Con esta iniciativa, 1.130 productores de 29 municipios del Tolima se beneficiarán en infraestructura productiva, mejorando la calidad y sostenibilidad del sector. Federación Nacional de Cafeteros Comité Departamental de Cafeteros del Tolima Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Y los invitamos a degustar de una deliciosa taza de café en una tienda de especialidad. Hablamos de Insignia. Bienvenidos a Insignia Coffee. Estamos ubicados en Piedra Pintada, carrera cuarta número 4520B de Algonal al Colegio Años Maravillosos. Bienvenidos. Bueno, Insignia es un proyecto que nace, ya hace unos cinco o seis años, de dos mundos. Mi esposa venía de Europa, ella vivió tres años en Francia y vio el mundo de la especialidad de lo que estaba pasando en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Yo en esa época estaba culminando mis estudios como agrónomo, trabajaba en la finca junto a mi padre y estábamos con la necesidad de buscar, de generar un valor agregado al producto que ya teníamos. Por cosas de la vida nos encontramos, comenzamos a hablar y coincidimos en que teníamos proyectos en común. A partir de esos proyectos nació una relación sentimental, la cual hoy ya lleva un poco más de cinco o seis años y se convirtió en esto, en Insignia. ¿Qué queríamos con Insignia? Primero, generar como un valor al producto que se producía en la finca. El café en sí ya era muy bueno, pero se desconocían las características sensoriales que tenía ese café y quisimos aprender de ese café como una primera manera tostándolo. Entonces fuimos a Bogotá, arrancamos a maquilar cafés con algunos amigos, a tostar aquí y allá y con el tiempo fuimos dándonos cuenta que para poder especializar el producto teníamos que aprender más. Entonces, junto a mi esposa arrancamos a trabajar muy de la mano con temas de conocimiento de preparación de café, temas de tostión, con la experiencia que tenía de mi profesión como agrónomo y el trabajo que pude tener visitando fincas, entendiendo los nuevos procesos y especialmente, y creo que lo más importante, conectándonos mucho con el mercado internacional, entendiendo qué era lo que el mercado estaba pidiendo y qué era lo que el mercado estaba proyectando. Insignia se convirtió en la punta de lanza para nosotros de ofrecer los cafés del Tolima. Mi esposa en ese tiempo de estar en Europa decía que a ella le parecía particular que de Colombia se conocieran los cafés, pero especialmente Huila o incluso Nariño y Tolima era como un poco desconocido para esos mercados en ese tiempo. Entonces, destinamos nuestro tiempo, esfuerzo y conocimiento para que Insignia se convirtiera en esa insignia de los cafés del departamento. Ese como que fue el motor de generar conocimiento, aprendizaje, desarrollo de producto y que ese café se posicionara a nivel local, pero que también se pudiera ganar un espacio en el mercado internacional. Ese fue como la decisión y por eso quisimos ser como la insignia de los cafés del departamento del Tolima. Uno de los plus que tenemos como Insignia es que tostamos el café cada ocho días. Eso nos permite mantener los cafés muy frescos, todo el tiempo están en grano, le da una posibilidad de desgasificarse de manera correcta y esto al final se refleja con nuestros clientes. Durante un tiempo con mi padre comenzamos a desarrollar diferentes procesos de fermentación. Cada vez veíamos como el café adquiría unas notas de sabor distintas y nos permitió proyectar lo que queríamos hacer con la finca desde las variedades tradicionales que actualmente manejamos, como las que queremos tener en el futuro y a través de los diferentes procesos de fermentación. Entonces, yo creo que el poder tener la posibilidad de preparar, de tostar, de catar, cada vez me convierte en un mejor profesional, en un mejor caficultor y pues a la larga en desarrollar un concepto para los clientes, para los consumidores. Tolima Cafetero, en video, en video. Este es nuestro nuevo café, Mujeres Cafeteras Juan Valdés, nuestra decisión. Decidimos escribir una nueva historia, sabíamos que era un gran reto. Sabíamos que se necesitaba esfuerzo y decidimos entregar nuestro corazón. Decidimos hacerlo, mientras sacábamos adelante a nuestras familias y a nuestra comunidad. Decidimos empoderarnos y liderar el cambio. No es solo por ser mujeres, es porque somos empresarias y decidimos producir nuestro mejor café para el mundo. Nuevo café Mujeres Cafeteras Juan Valdés, el café de todo un país. Jóvenes caficultores e hijos de caficultores de diferentes municipios de nuestro Tolima Cafetero están recibiendo formación, encatación y preparación de café en el marco del proyecto Promoción y Posicionamiento del Café del Tolima como producto de alta calidad. Música Música Tolima Cafetero En Video Y hasta aquí Tolima Cafetero En Video Recuerden seguir nuestras redes sociales arroba FNC raya al piso Tolima o Comité Departamental de Cafeteros del Tolima en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en la próxima. Música Música Música